Bueno, como resultado, aquí tenemos las variables que estudiamos con sus intervalos bajo y alto en la etapa de screening, paretos, de ahí obtuvimos las que eran significativas y las significativas que eran la cantidad de surfactante y el volumen de muestra los optimizamos en un segundo paso. Estas eran las variables que optimizábamos, utilizábamos puntos estrella, bueno. Otra vez pareto, vimos aquí la línea esta, como creo que sabréis muchos, es las que son significativas, las que están por encima de esta raya y como resultado de esto, los valores óptimos de la extracción, que era la cantidad de líquido iónico, volumen de muestra, sal, la relación de los dos componentes, del líquido iónico y de la imida, tiempo de extracción, tiempo de centrifugación, velocidad de centrifugación y tiempo de purga que nosotros necesitábamos para limpiar la superficie del electrodo. Estos eran los valores óptimos de esa optimización multivariante. Cuando lo aplicábamos al método nuestro, teníamos una recta con una pendiente de este valor, una ordena del origen de este valor, un coeficiente de correlación muy bueno para cuatro patrones, un límite de detección de 7 microgramos por litro, este valor voy a enfatizarlo porque luego lo veremos, porque al final hay que comparar con lo que hay ya publicado, lo que se ha hecho ya, límite de cuantificación y la repetibilidad menor del 10%, que para electrodos impresos está muy bien, después de una etapa de microextracción. Y aquí es una mini tabla en la cual hemos comparado los resultados obtenidos por nosotros y los que se han publicado para el mismo analito, hasta la fecha, con técnicas electroquímicas. Y no con técnicas electroquímicas, no, con screen printed electrodes, con electrodos impresos. O sea, hay que comparar con lo mismo. Y yo quiero que os deis cuenta de que aquí hay dos artículos que no dan su límite de detección y estos dos, este es, fijaros que es mil, con las mismas unidades, este serían mil microgramos por litro, mil. Y este es 90 microgramos por litro y nosotros es 7 microgramos por litro. O sea que hemos bajado muchísimo los límites de detección con la metodología que hemos desarrollado y sirve para las aplicaciones que nosotros queríamos. Se aplicó a muestras de agua y la recuperación es muy cerca del 100%. Aguas más limpias, aguas más sucias, que es lo que hay que hacer con aguas sucias. Y las conclusiones es que, pues la primera y para mí más importante es que era la primera vez que se ha asociado técnicas de microextracción con sensores electroquímicos de forma exitosa y, bueno, el método es miniaturizable, transportable, muy ecológico, muy en la línea del green. Bien, pues esta era la primera presentación que yo quería mostraros, sobre la primera idea de nuevos detectores. Y la segunda, esta es la segunda, que es la utilización de LIPS asociado a microextracción también. Bien, aquí lo que hacíamos era microextracción en gota, esto ya lo hemos visto. No hacíamos dispersiva como en este artículo, en la presentación que hemos hecho antes. Aquí lo hacíamos por gota. Aquí vemos las ventajas que ya lo hemos visto. Es ideal la extracción en gota con LIPS. Y estos son un poco los datos del sistema. Yo creo que lo más importante este es el diseño experimental, o sea, el aparataje. Aquí tenemos toda la parte óptica, este es el detector, y aquí teníamos la zona donde el láser de estas características, longitud de onda, impactaba. Para empezar, lo que hicimos fue preparar disoluciones sintéticas de un elemento que es sensible en LIPS, manganeso en concreto, y utilizamos dos estrategias. La primera fue hacer la extracción en gota, que ya lo habéis visto. Tenemos la gota en la punta de la jeringa. Hicimos una célula especial, donde colocábamos la gota, y le impactábamos con el láser. Desastre total. Aquello salió fatal. O sea, que es la primera opción que hay aquí. Análisis polirradiación directa de las gotas. Explotaba, manchaba las lentes, ensuciaba todo, y aquello no funcionaba bien. Y entonces, la segunda estrategia, que es la que estamos actualmente utilizando, era, hacíamos la extracción, y después de la extracción, lo colocábamos en una superficie metálica de aluminio. Esa superficie la calientas, se evapora el disolvente, y impactas sobre la zona donde ha estado la gota. Esa es la idea. Y esto, bueno, pues aquí esto es la idea. Tenemos aquí las diferentes gotas sobre la superficie metálica, lo calentamos, se seca, obtenemos algo así como esto. Ahí veis el perfil de una gota seca. Y con el láser, nosotros podemos impactar muchas veces. Podemos 5 o 6, depende del tamaño de la gota. Y podemos hacer varios replicados sobre una misma gota de extracción. Y aquí vemos los perfiles de emisión. El espectro verde es una disolución de 1% de manganeso a análisis directo de la gota, mientras que el naranja es lo mismo, pero 10 veces más diluido. Aquí es un 1% y aquí es 0, perdón, un 1% y este es 0,1%. Y fijaros que el espectro es mucho más claro. O sea que al secar, nosotros hemos conseguido ver elementos que no los podíamos ver impactando directamente sobre gotas, gotas sin secar, que era el problema que os decía que tiene el análisis directo de las gotas, la baja sensibilidad del LIPS. Bien, hicimos un estudio de linealidad, un estudio de reproducibilidad, un estudio de límite de detección. Y aquí tenéis los datos. Linealidad, buena, límite de detección del orden de 6 ppm. Esto fue una cosa que estuvimos comentando estos días también en el curso. Muchas veces los que trabajamos en espectroscopía nos gusta dar límites de detección, pero que es un cálculo numérico, un cálculo que hacemos aplicando un criterio, pero decimos el límite de detección es tanto, lo que sale sobre la recta de calibrado, pero lo que habría que hacer es hacer un análisis, demostrar que ese límite de detección realmente se puede alcanzar, haciendo un análisis. Nosotros decimos que son 6 ppm el límite de detección. Y lo demostramos aquí, porque aquí tenemos el espectro de un blanco y aquí tenemos el espectro de 10 ppm de manganeso. El límite de detección es 6. Fijaros que esos son 10. Fijaros que bien se ven los dos picos del manganeso. Podríamos todavía incluso bajarlo a 5 y aún estaríamos viendo la diferencia entre el pico del manganeso y el blanco. O sea que estamos demostrando experimentalmente que el número que sale de las 6 ppm es medible. Lo digo porque muchos límites de detección habría que verlos. Habría que verlos con una disolución de esa concentración. No sé si me estáis entendiendo todos. Míde de detección es tanto. Sí, prepara una disolución de esa concentración y mídela. Y enséñame el resultado. Eso poca gente lo da. Muy poca gente lo da. Da el número. Eso fueron los resultados preliminares. Ya hemos visto que funciona. Hay que secar las gotas. Muy bien. Ahora lo que tenemos que hacer es hacer la extracción. Hacemos la extracción en gota y luego lo llevamos al sistema con la placa de aluminio y hacemos medidas. ¿Qué hacemos? Extracción y a continuación, después de la extracción en gota, vamos colocando las gotas sobre la superficie de aluminio. Lo otro eran muestras sintéticas, sin extracción. Solamente para ver cómo funcionaba. Y esto es ya haciendo extracciones en gota. Pero ya aplicando lo que habíamos visto antes. Ahora ya se secaba y se irradiaba y íbamos midiendo los espectros LIPS. La aplicación que hicimos fue el análisis de 5 cationes que hacíamos la extracción con APDC, que es un complejante. Si no es así, no pasan de la fase acuosa a la fase orgánica. Y estas son las variables que nosotros optimizamos. No por métodos quimiométricos, sino por métodos clásicos. Variable a variable. Y lo primero era, y bueno, vamos a ir viendo los resultados más significativos de cada una de estas variables. Lo primero es la relación molar de complejante analito. Y aquí vemos para el cobre, vemos que la relación 5 veces, era ya la señal va subiendo y aquí se mantiene constante. Para los otros cationes vemos que es para 3, para 5, para 5, 3, 5. Por lo tanto, 5 veces ligando analito era suficiente para poder hacer la extracción cuantitativa de todos los cationes. Ya fijamos en 5. Siguiente, pH. Sabéis que la formación de complejos y su extracción es pH dependiente. Depende del pH. Bueno, pues aquí vemos el pH y vemos que hasta pH 10 iba subiendo la señal del cobre y a pH 10 bajaba. Eso fue una cosa que nos llamó la atención. ¿Cómo bajaba? Si iba subiendo de una forma continua hasta 10 y a pH 12 bajaba. Fijaros que además esto era repetitivo. Subía 10, bajaba. Subía 10, bajaba. Para todos los cationes. ¿Cuál fue la explicación? Bueno, pues la explicación era que había una reacción competitiva entre el APDC, el ligando, con otro ligando que había en la disolución, que era el propio tamponante, que era el amonio, la amonia, que se utilizaba. Entonces aquí se ve que a pH 10 teníamos este color amarillo y a pH 12 este color blanco y era porque se formaba un complejo distinto. Este complejo era el complejo cation APDC y aquí era el cation con el NH4, con el amoníaco. ¿De acuerdo? Y este ya no era extraíble y por eso bajaba la señal. Ya tenemos el pH 10 fijado. Revoluciones, el agitador. Lo máximo era, perdón, el tiempo de extracción. Iba subiendo, tiempo de extracción, hasta aquí máximo, hasta aquí, hasta aquí. O sea, vimos que luego llegamos a una zona plana. Como el análisis tiene que ser rápido, una vez has llegado a la zona plana, paras y ese es el valor que tú eliges. Nosotros elegimos 10. 10 minutos de agitación. Ya tenemos fijado 10 y el volumen de gota, las revoluciones, perdón, eran máximo 1.700, que era lo máximo que nos permitía el agitador. Va subiendo. Para todos era lo mismo. Lo veis que eran 1.700 lo máximo. Por lo tanto, el agitador al máximo. Y finalmente, el volumen de la gota. Nosotros fuimos, eso lo puedes controlar con la jeringa, tú puedes controlar el volumen de la gota y fuimos viendo que subía la extracción y luego bajaba ligeramente. Y eso era, o se mantenía igual o bajaba ligeramente. ¿Y cuál era la razón de por qué bajaba? Por un efecto de dilución. Si ya hemos conseguido extraer el máximo y la gota la hacemos un poco mayor, la misma cantidad de analito, más volumen, se diluye. Y por lo tanto, la señal era más baja. Nosotros entonces cogimos el valor primero que alcanzaba el valor estable, que era alrededor de 7,5 microlitros el volumen de gota. Ya tenemos optimizadas todas las variables. A continuación, era hacer un análisis. Y aquí vais a ver espectros. Espectros de emisión de blanco. El blanco sin gota. O sea, sin haber hecho extracción en gota. Y en rojo, el blanco, habiendo hecho la extracción con gota. Ahora, con una disolución de 10 ppb sin extracción en gota. Cogemos la longitud de onda del zinc y tenemos los dos puntos aquí. A continuación, el rojo es la misma señal del zinc. Y ya fijaros que a la longitud de onda ya se ve aquí un pequeño pico. Que antes sin la extracción no se veía nada. Era fondo. Con 100 ppb, esto sin extracción es imposible. Es imposible. Estamos en ppm, ppm altas. Lo que se puede medir. 500 ppb sin y con extracción. Veis el pico que grande sale cuando tenemos la extracción en gota. Estamos construyendo aquí, no sé si lo veis, estamos construyendo la recta de calibrado sin y con extracción. Aquí, esto y esto. Ahora con 1000, sin y con extracción. Y sale aquí y trazamos ya las rectas y vemos la pendiente de la recta de calibrado sin extracción y con extracción. Y eso es el aumento de sensibilidad que tiene la etapa de extracción en gota. Y que te permite ver elementos que de otra forma no verías. Sin extracción, la pendiente de esas rectas es esta y con extracción es esta. Si veis, aquí tenemos la relación de los límites de detección sin y con y vemos que el valor medio de mejora de los límites de detección va de manganeso 2, que es 1,4 veces, hasta el zinc, que es unas 7 veces. El valor medio es unas 3 veces. Hemos ganado 3 veces sensibilidad por la etapa de extracción. Y luego analizamos un agua certificada, valores certificados, esto fue lo encontrado y estas son las recuperaciones. Fijaros que están cerca del 100%. Solamente el níquel no lo pudimos ver porque veréis aquí que el níquel es el que tiene menos sensibilidad, el que tiene menos pendiente en la recta de calibrado. Veis que es 2 frente a los demás, que es 29, 26, 7. Este es el que menor pendiente tiene en la recta de calibrado. Menos sensibilidad. Por lo tanto, no lo podemos ver. Esos son los resultados que tenemos hasta el momento. Bien, y esto es lo que hemos visto, que es una... Os voy a mostrar gráficamente lo que os he mostrado en la tabla, para que veáis los picos que se ven y los que no se ven. Esto es 75 microgramos por litro. Eso es tolueno, o sea, el extractante. Esta es la longitud de onda del zinc. El agua, blanco. Aquí tenéis, perdón. Es que va solo, va pasando solo. Este es el blanco tolueno, el extractante. Agua. Ahora está saliendo el espectro. Ahora sale el certificado. Sin extracción. Veis que no hay nada. Sin extraer. Y cuando extraemos, vemos el piquito, que nos permite ver ya algo que antes no veíamos. Otro, manganeso. Pues lo mismo. Blanco de tolueno. Este es el pico que estamos mirando. El otro blanco sin extracción. Y ahora vais a ver aquí con extracción. Veis que ha aumentado. O sea, estamos viendo cosas que no se veían antes. Cobre. Lo mismo. Tampoco se ve nada. En el blanco. Sin extracción tampoco vais a ver nada. Y ahora con la extracción. Fijaros aquí. Ahí se ve ya el pico que nos permite cuantificar. Y finalmente el níquel. Que si recordáis es el que no hemos podido ver nada. Y voy a mostraros honestidad. No se ve nada. Lo vais a ver. Con el diseño que teníamos en aquel momento. Veis que no hay nada. Y ahora esperaríais ver algo. Con la extracción. Lo hemos movido para que lo veáis. No hemos conseguido ver. Este es el de poca sensibilidad. Y hasta ahora no lo habíamos conseguido ver. Estos son los resultados que dan pie a la tabla que os he mostrado antes. Pero hemos conseguido sensibilizar todos los elementos. Y otra vez deciros para terminar que es la primera vez que se ha asociado LIPS. LIPS con técnicas de microextracción para sensibilizar elementos, traza que no se podrían ver de otra forma. Y bueno, va en la línea de las técnicas ecológicas que es la primera parte de la charla que os he dado. El sistema de esto luego lo miniaturizaremos. Nosotros lo que tenemos en Alicante, los que hay son grandes. Aquí también se ha comprado uno ahora, que es más pequeño que el nuestro. Pero todavía lo puede haber más pequeño. Y eso permitiría hacer microextracción en gota, una jeringa, un vial y un sistema LIPS portátil. Nuevamente lo podíais tener en una maleta como esta. Y podríais hacer análisis de metales en cualquier parte del mundo. Y esa es un poco la idea. Yo finalmente quiero daros las gracias primero a vosotros. A los profesores que me han invitado. Joaquín, Edenir, Ana Rita, a la Universidad Federal de San Carlos, evidentemente, por estar aquí. Espero volver y estar con vosotros. A la Universidad de Alicante, que es mi universidad, me ha dejado la oportunidad de venir. Y a la Universidad de Alicante, que es mi universidad, me ha dejado la oportunidad de venir. Aquí tenemos una foto. No les gusta hacerse fotos en mi grupo. Y entonces he tenido que sacar esta, que tiene algún tiempo. Hoy falta gente. Pero digamos que las personas más activas y que están más involucradas están. Aquí está Lorena, que la tenéis aquí con vosotros. Lleva ya un mes. Y es una gran gurú en el tema de microextracción. Es la gran jefa. Y ha trabajado también con la parte de electroquímicos, métodos electroquímicos. Aquí está Miguel Ángel, que estuvo aquí hace un par de años. Y bueno, su corazón quedó aquí. Quiero volver, si puede. Y esta es la estudiante que está empezando con los electrodos. Y esta es Monse, que estuvo el año pasado trabajando. Estuvo aquí. Y es la que lleva la línea de LIPS. Y para terminar, pues solamente deciros que, mucho obrigado, muchas gracias. Gracias por vuestro tiempo. Perdón por haberme extendido. Pero quería que vierais una panorámica amplia de lo que estamos haciendo en Alicante. En colaboración, muchas cosas con el grupo de aquí, de San Carlos. Espero que os haya gustado. Y si tenéis alguna duda o pregunta, ahora podéis hacerlo. O si no, os doy mi email. Y si algún día queréis hacer algo, pues podemos estar en contacto. Muchas gracias. Gracias. Gracias.